Bueno, ¿en qué... tú eres... tú no eres de Lima, Vivian, ¿verdad? No, yo soy de provincia. Sí, de Rioja. De Rioja, San Martín. Sí. ¿Y ahora estás viviendo en Lima? Sí, hace dos años que vine. ¿Vas al colegio? No, ya terminé el año pasado. Y... pero ahora solamente estoy jugando a volei. Me dediqué de irnos al volei hasta después del Mundial. Magnífico. Sí. ¿Y después del Mundial sigue dedicándote de lleno al volei? No, tengo que estudiar. No, no, no me parece. ¿Tú vas a estudiar? No, el volei es más divertido que estudiar. Sí, pero también quiero estudiar. ¿Cómo qué? No, todavía no sé. ¿Estudia volei? No se puede estudiar volei, claro. Debe haber alguna universidad que enseñe en volei. O sea, haga un doctorado en volei. ¿Y tú qué planes? ¿Tú estás en el colegio, Rafa? Sí. Me faltan dos años, un año y medio. Dos años. ¿Y tú cuánto mides, Vivian? Yo mido unos 74. Soy más chiquita. Unos 74. Pero eres también matadora, ¿eh? Sí. ¿Sí? Soy muy ávil. Eres ávil y tienes fuerza para saltar, para elevarte, ¿no? Sí. ¿Y ustedes saben jugar fútbol? Yo no. Lo intentamos. Porque yo, si fuera Chemo, yo las pongo a ustedes dos en la selección y seguro que nos va mejor, ¿no? ¿De qué equipo de fútbol son? ¿O no les interesa el fútbol? Yo sé, pero... Yo sé, pero... En verdad, no... No tengo... Qué linda, qué linda respuesta. ¿Y tú, Vivian? Yo igual. ¿Igual? Sí. Aunque debería ser de la U. Porque mi papá es de la U. ¿Tu papá es de la U? Ah. ¿Y tú, en tu pueblo, en Rioja, en San Martín, ¿hay un equipo de fútbol? No sé. No me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No. Haces bien. Haces bien. Es mejor. Es más saludable, ¿no? Yo ya terminé el colegio. ¿Tú terminaste el colegio porque... Porque lo terminaste... ¿Te graduaste o porque te fuiste caminando? No, ¿verdad? No me queda claro que te has graduado, ¿eh? No, sí me gradué. ¿Pero lo has terminado a los 13 años? No. A los 16. Bueno. Yo lo terminé a los 12. Tengo... Tengo un segundo de media completo. ¿Y qué te gustaría estudiar cuando termines el colegio, Rafaela Camete? No sé. En verdad me gusta todo. Entonces estaba pensando fácil la administración porque es una carrera bien amplia. Es verdad. En fin. ¿Y tú qué quieres? Bueno, tú ya has dicho que no quieres estudiar nada, ¿no? No. Vale, vale. Es que realmente estudiar es una cosa pesada, Rafaela. Vamos a decir las cosas como son. O a ti se te dan bien los números, las matemáticas. Porque el otro día... Pero ¿sabes la tabla de multiplicar? O sea... ¿Ocho por ocho? Vivian. Yo no pude con la tabla de multiplicar. Yo llegué hasta el 3. Vamos a ver imágenes del partido de hoy que fue arbitrado... Es verdad que Nicolás Lúcar era el árbitro. Esto es lo que me habían dicho. Y las chicas, las dignas chicas peruanas que honran al Perú, como Rafaela Camete y como Vivian Baella. ¿Algún parentesco con Alfonso Baella, tuesta? No sé. Sí, sí. No sé. Primero dijiste no y después sí. Es que por el tuesta, pues ya. Me conozco más. Pero tú eres Vivian Baella. ¿Cómo va a ser por el tuesta? No, es que mis tíos me contaron. Ah, si tus tíos me contaron, era pariente. Sí. Me cae bien Vivian, ¿eh? Me cae bien. Esta es la capitana porque todo le da igual, ¿no? A ti todo te da igual. A mí me parece que tú quieres ir a Tailandia a comprar. Eres un relajo, chica. Bueno, aquí está. Las chicas del volei jugando contra Cuba en el partido carbitrón y Colás Lucar. Va a buscar a Vivian con la colocada. Va a tratar de recuperar a Hernández Cardona. Bocando a Álvarez. Navarrete bien. Vivian Baella. Otra vez Navarrete. Va a recuperar a la Xay. Hernández Cardona. Bloque peruano. Navarrete. Ahora levanta bien a Bocando a Vivian. Esa tasa peruana. Punto para el equipo peruano. Un aplauso para las chicas del volei, para la mamá de la iglesia. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué sintieron viendo ahí en la pantalla cuando jugaron? Yo sentí mucha emoción. Sí, me imagino. ¿Estaba Vivian? ¿Quedaste contenta con tu juego? Bueno, supongo que sí, ya que tuve que jugar centro, una posición que nunca hago. Lo hice bien. ¿Y tú, Vivian, quedaste satisfecha? No, más o menos. Me quedé picona. Yo quería ganar. Yo quería ganar. ¿Querías ganar? Sí. Ah, ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Yo solo quería decirle primero que estamos... No hagas así porque si no suena con el micrófono. Si jalas así el micrófono suena raro. Y va a parecer que es Mambo Park diciéndote insultos en coreano. Gracias. Gracias por representar también al Perú. ¿Tú sabes? No, no sé. Pero pregúntale un día, señor. ¿Tú le dices señor o Mambo? No sé. Llego de frente a hablarle. Es que no sé cómo decir. Pero tú eres la capitana del equipo. Tú no le hablas. Y entonces, primero contra China, después contra Turquía y... Túnez. Túnez. Ah, las tunecinas son pan comido, ¿no? Bueno, son las más fáciles, pero no hay que subestimar al Esteban. No hay que subestimar, es verdad, es verdad. Igual quedaron primeras en África. ¿Ah, sí? Sí. A mí lo que me gusta de Vivian es que es optimista. ¿No? Gracias por venir. Un aplauso para ellas, por favor. Están lindas. Gracias. Gracias. Gracias.